una mocana, no se dice mocana, ¿Cómo? Sí, mocana. Es payanense. Es payatense, pero soy mocana, nací en moca. Pues la mocana. La mucana. Don Rosario. Julieta. Tejada. Gracias, y yo quiero invitarles a todos a que me acompañen ahora estos buenos días con esto. Celebro tu cumpleaños, tan pronto vi a tomar el sol, y en este día glorioso, cuido tu dicha al señor, porque lo he considerado como el regalo mejor. Hoy está cumpliendo añitos el más querido, el decano. Rosendo Tavares. Rosendo Tavares. El hombre más longevo y más. Bueno, Rosendo. Más cerca de ti, señor. Bueno. Rosendo Tavares y Villalobos. Gobierno de la mañana. Y gracias a toda mi familia, a mis nietos, que tempranito hoy se manifestaron. Qué bien. El 68. 68 en el día. 68 y la primera que se manifestó fue relleno. Y oye, mi nieto, ya oye el baile. No. Esos nietos míos se levantaron de madrugada, envíame un mensaje. Cállese que usted otro que está aflojo con la nieta. Aquí estamos todos desaflojados. No, no, yo tengo cinco nietos. Bueno, señores, hoy la cabina de la Z-101 y el gobierno de la mañana está de fiesta. Gracias a Dios, ya el bizcocho. Porque hoy está cumpliendo años el decano, el más querido. El internacionalista. El internacional. Nuestro querido Rosendo Tavares. Pedimos, pedimos para ti, Rosendo, la largura de años. Brindemos por Rosendo. Salud. Oye, el mensaje de los nietos ahí. Oye. Ay, ay, tacudeco. Eh, pa' que sean, señores. El bizcocho viene más tarde, la cava, la mimosa y el vino. Oh. Que le apaguen la velita Rosendo. Sí, sí, sí. No, ya no prende. Miren. Diosos. Miren, señores, eh, una situación compleja se está viviendo en parte de, en gran parte de la provincia de España. Sí, hay problema. Con las lluvias. Eh, hace, señores, más de cuatro semanas que está lloviendo. Yo estuve hace cuatro semanas en la zona de Veragua, de uno de los distritos de del municipio de Gaspar Hernández, y aquello estaba totalmente anegado, con el río que había, pues, se había desbordado, estuvimos por allá, eh, auxiliando algunas de las familias, eh, pues, más vulnerables de la zona, por Bocadellásica, y, y Batey, y bueno, pues, eh, las lluvias no han cedido. Hace de eso ya cuatro, cuatro semanas, y siguen las lluvias. En el día de hoy se reportan ocho puentes colapsados totalmente, incluyendo uno que es sumamente importante, porque eh, comunica la comunidad de Jamao al norte, con eh, Villatrina, Palma Herrada, y los bueyes, toda esa zona, eh, están ahora en estos momentos incomunicada, porque el río, pues, colapsó. Pedimos desde aquí, a las autoridades que vayan lo más pronto posible, a, a tratar de, pues, socorrer a todas esas comunidades, vuelvo y repito, de Palma Herrada, y los bueyes, que conecta Villatrina con Jamao al norte, y también, pues, eh, de los de, el abordamiento del río Yásica, también es sumamente eh, importante, y pone en peligro toda esa zona, así es que, a las autoridades que vayan en auxilio de, de esas comunidades de ahí, que también son comunidades bastante, eh, pobres, y, y muy vulnerables. Miren, nosotros hicimos un comentario, el, las elecciones de febrero fueron el dieciocho, domingo dieciocho, el lunes diecinueve, está ahí, en, en, en la, verdad, en, aquí en las redes de esta Z-101, hicimos un comentario, en donde, pues, criticábamos, eh, la actuación de la policía militar electoral, porque lo vivimos, lo vimos, y hablábamos de que realmente esa policía militar electoral no ejerció su rol, no hizo su papel de alguna manera, eh, digamos que de arbitraje, que también le corresponde hacer, y que eso, bueno, pues, generó mucho, muchas protestas, mucha indignación, y, eh, luego vino, vino, vino el informe de la OEA, donde también habló en el mismo, hacía alusión a, eh, una policía que se necesitaba de una, verdad, de una actuación de esa policía militar electoral más firmes, y más a tono con su deber, que, pues, no es más que hacer cumplir la, la ley y las resoluciones de la Junta Central Electoral. Por ejemplo, te dirá, bueno, pero ¿qué es lo que le toca hacer a la policía militar electoral? Que la quieren satanizar, he oído algunos que han dicho, no, la policía militar electoral está ahí para que todo el que va a ejercer su derecho al voto, lo haga en cumplimiento con la ley. Está ahí para evitar que, eh, ciudadanos sean de un partido u otro, pues actúen fuera de lo que dice la ley que deben de actuar. ¿Y qué dice la ley? Que debe, cómo debe de, cómo debe ser el comportamiento del ciudadano. Eso está ahí establecido en la ley. La la Junta Central Electoral hace unos días emitió una resolución y o publicó una resolución que había emitido, eh, reiterando que estaban prohibidas una serie de acciones por parte de los partidos políticos que no es nada nuevo. Eso existe en la ley. Que no se puede hacer proselitismo alrededor de los recintos electorales, pero eso está en la ley. Y esa policía militar electoral no necesita esperar a que la Junta Central Electoral emita una resolución para hacer cumplir la ley. ¿Se hizo cumplir la ley en el febrero pasado? Evidentemente que no. Porque hubo un proselitismo, eh, que estuvo ahí, a la vista de todo. Que antes, ah, se hacía, bueno, el problema es que la pro, los propios observadores de la Junta Central Electoral y otros, y otras instituciones nacionales de la sociedad civil, dijeron que se hizo un proselitismo fuera de lo normal. Que está prohibido poner carpas para, a desde ahí, tratar de, eh, cambiar la voluntad de las personas para que voten por otro partido, para que en este caso, para que votaran por el partido de gobierno, y, y ahí hacer negociaciones. Eso está prohibido por la ley, pero se hizo. Y había una policía militar electoral ahí, pero no cumplió con su rol. No cumplió con su rol. Eh, aquí, eh, nuestro amigo Eddie Olivares, el día pasado, decía que, que no, quería negarlo todo, que no, que sí, que sí cumplió, no cumplió, lamentablemente no cumplió, si hubiese cumplido, no, eh, se da todo lo que se dio alrededor de los recintos electorales, y no hubiese tenido la OEA, el Finjus, y otras instituciones, que, eh, hablar sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere ahora? Bueno, la ciudadanía y los partidos políticos requieren y demandan de garantías de esa Junta Central Electoral para que no pase lo mismo. Eh, bueno, eh, ¿por qué quieren que se destituya al Coronel Otoño Otaño Jiménez? Al frente de esta, el mayor general del ejército, Juan José Otaño Jiménez, al frente de la Policía Militar Electoral, porque no le da garantías, porque no le genera confianza a los partidos, y la Junta Central Electoral, como el árbitro de este proceso, que se va a llevar a cabo, eh, en apenas, hoy estamos a siete, dieciocho, doy, once días, once o doce días, bueno, es la Junta Central Electoral el árbitro, el que tiene que garantizar, que, que todos las, eh, que, que, que los partidos políticos se sientan confiados, se sientan tranquilos, que sepan que la Junta Central Electoral va a velar y hacer todo lo que está a su alcance, porque ese voto sea un voto, eh, íntegro, transparente, y para eso, la Junta Central Electoral tiene diferentes mecanismos, pero el más importante de todos, es esa policía militar electoral. Entonces, yo entiendo. Yo creo que ya la advertencia ha sido muy reiterada, parece que eso no va a cambiar. La Junta, la Junta, la Junta, eh, da garantías del proceso, que es lo más importante, y yo creo que ya los partidos políticos, los que tienen que aprovechar estos últimos diez días para fidelizar su voto, y para asegurarse de que su gente vaya a votar. Sí, sí, los partidos políticos están trabajando para garantizar eso. Eso es lo que tienen que hacer ya. Sí, sí, la la los partidos políticos están garantizando eso, están trabajando para movilizar su voto, para fidelizar el voto, pero también los partidos políticos, si sienten que no está garantizada todas las condiciones para ir a una contienda electoral donde no suceda lo que sucedió en febrero, también están en su derecho. Pero, 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 mira. Y dentro de las, y dentro de las propuestas. Mira, mira un dato, por ejemplo, la encuesta Marpen, que se ofreció, se dio a conocer anoche, por lo menos en el nivel presidencial, encontró, según lo expresaron anoche, que un dieciocho por ciento de la militancia del PLD, según la encuesta, dice que no va a votar por Abel Martínez. Entonces, en estos día a día, el PLD tiene que fajarse para garantizar que eso no ocurra. No, no, ese es el mismo tema. No, 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 porque el tema mío no es ese. Es que los partidos tienen que fajarse a buscar su voto y a, y a olvidarse tanto de, de, de la junta. Sí, pero yo lo que te quiero decir es, yo lo que te quiero decir a ti es que ese no es mi tema, que yo estoy tratando aquí. No, no, ese no es mi tema, yo estoy tratando aquí el tema de la policía militar electoral, que los partidos de oposición solicitaron entre varios puntos que este encargado de esta policía militar electoral sea sustituido. ¿Y por qué lo pidió? De eso es que se trata mi comentario. Lo solicitó. ¿Por qué? Porque esa policía militar electoral, en la persona de ese general, no le da confianza a los partidos políticos. Entonces, no estamos en una época donde las cosas son y punto, en donde la Junta Central Electoral decide que, que es Juan y es Juan por encima de los partidos políticos. Ya no estamos en esos tiempos, esa etapa pasó. Ahora estamos en una etapa en donde la Junta Central Electoral tienen bastante claro cuál es su rol y sus roles de arbitraje y de garantizar confianza en los partidos políticos. Y lo ha dicho en varias oportunidades. Y cualquier elemento, cualquier factor que interfiera, que llene de desconfianza, de aprehensión a los partidos políticos en este proceso, la Junta Central Electoral está en el deber de escucharlo, de ponerle atención a lo que dicen, y de tomar los correctivos de lugar. ¿Para qué? Para que todos los partidos políticos vayan a la contienda de mayo con la confianza que requiere, con la credibilidad que demanda la Junta Central Electoral, y con la seguridad de que ese voto que va a ejercer cada ciudadano a favor de cada uno de esos partidos, va a ser garantizado su integridad y su transparencia. De eso es que se trata mi comentario, Rosendo. Llévatelo. 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 Llévatelo.